Mi nombre es chavales, soy Caramelo y estamos en Reimburses Itch Amigos, hoy vamos a ir con la defensa de Chalet Uy, de Chaletico, yo madre mía que perdido estoy Con la defensa de Consulado, un mapa que fue recorqueado hace caso de un mes, mes y medio Así que aquí lo tenemos Sin más, por supuesto, like arriba, suscripción, siempre se agrega ahí Y por supuesto, tenéis una lista de reproducción donde veréis todos los mapas sobre cómo defender Así que echadle un pitazo, mi gente, sin más, hasta ahora Empecemos por reuniones y consul Primero tema de refuerzos, vale, tenemos un refuerzo por aquí Dos, tres, cuatro, cinco refuerzos Más ahí, en este caso hacia la derecha Tenemos cinco refuerzos Seis, siete, ocho, ahora veremos todo lo demás, vale Ocho, toca, 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 y por último Vamos a ver justamente aquí Nueve, en esta zona de paño, vale Vamos a ir desde este lado y os explicaré por qué tengo todas estas aperturas Vale, este de aquí, bueno, habréis contado nueve refuerzos Me sobra uno Esto, o se cierra O se hace así O incluso, como yo lo suelo hacer, es que Yo esto lo dejo tal cual O sea, lo dejo con el, digamos, soft Con el, esto, la pared blanda como tal Y cuando vea que van a entrar justamente para allí Cojo y empiezo a disparar aquí ¿Vale? ¿Para qué? Para hacer guardar esta pared y así matarlos ¿Vale? Que tenéis mucho cuidado, obviamente, desde aquí De aquí y tal, pero bueno Si lo queréis hacer así, ya imponer un poco de miedo Perfecto, le metéis directamente un golpecito O uno copitazo aquí en este lado ¿Vale? Mucho cuidado porque desde este pixel Lo pueden dar a vosotros ¿Vale? Si estáis aquí defendiendo Pero bueno También tenemos esta Para cuando vayan a entrar la zona de la ventana ¿Vale? De, perdón, la zona del baño Lo dejemos justamente este de aquí Perdón, vamos a ir justamente ahora para acá Perdón, una persona va a quedarse por esta zona ¿Vale? La zona de amarillas Vamos a ir poniendo ya todas las posiciones Esto está abierto para que una persona desde aquí Puede ver tanto la zona de baños Zona, bueno, zona de... Arriba de cabera, no me acordaba Bandera, ¿vale? Pero no me acordaba Esta zona de aquí podría verlo incluso mejor tal y cual ¿Vale? Y aquí más de lo mismo Para poder ver en un ángulo largo Prácticamente todo desde aquí ¿Vale? En vez de defender desde aquí Se defiende desde aquí entonces ¿Vale? Como veis, un ángulo bastante bueno Allí justamente hacia la zona amarilla Vemos la puerta, vemos todo ¿Vale? Está cerrada Porque esta es la que iría hacia la zona del baño Y queremos algo más de seguridad Cojito con esta ventana Aquí se pone o un caíz por aquí puesto Por aquí puesto para que no lo rompa ni tal ¿Vale? O un mute o un bandit Lo que queráis Este se pone para hacer un poquito de cobertura La verdad Por cierto, otra persona va a ir aquí ¿Vale? Hemos dicho una persona amarillas Otra justamente en esta posición Que es la que va a ir viendo tanto si vienen por aquí Por cierto, aquí en esta ventana Vamos a poner una alarma Pondremos alambres, pondremos trampas O lo que haga falta ¿Vale? Hemos dicho una Dos por aquí En esta posición ¿Vale? Dos Que este va a ir viendo tanto esto Tanto esto Luego vamos a tener otra persona Justamente por aquí ¿Vale? Controlando que no venga nadie Desde las escaleras Para ello pondrán tanto Bueno, a nivel de alarmas Alambres Lo que haga falta Y desde aquí como veis Podemos coger buenos ángulos Hacia justamente la posición Donde suelen romper siempre ¿Vale? Tanto por aquí El tío vendría por aquí como tal Podría ayudar al compañero Que está defendiendo justamente aquí ¿Vale? Incluso desde aquí como veis En caso de que vayan a tomar la bomba Este tío lo tiene todo por aquí bastante bien ¿Vale? Ahí lo tenemos Vale, otro tío iría en esta posición ¿Vale? Mucho gusto con esta ventana Pero bueno, en esta posición Aquí podría ver a la gente Que entrase como tal Indicamos que con los suelos Si quisiera rotarlo Lo vendríamos justamente por aquí ¿Vale? Y aquí haría todo Y por último De esta defensa Tenemos justamente los pies rotos por aquí ¿Vale? Esta línea de disparos Justamente para que los que vengan Desde la zona de la escalera ¿Vale? Justamente al subir Estén muertos ¿Vale? Pero bien muertos la verdad Y amigos Esta sería la defensa de esta Bueno, esta primera defensa Así vamos a por la siguiente Por supuesto Like arriba Y suscribirte Si no lo estás Hasta ahora Segunda Cafetería Y garaje Empecemos por refuerzos Tenemos dos refuerzos Aquí obviamente se colocará Omute Bandit Caiz ¿Vale? El Caiz tenéis en cuenta O todo lo que se ponga Tener en cuenta Que lo pueden romper Porque arriba Bueno, arriba todo esto Es rompible ¿Vale? Así que al ser todo rompible Pues mucho cuidado Por donde lo ponéis Habéis que ponerlo escondido Por ejemplo Abajo el coche Tal y cual Para un lateral Vale, igualmente Igualmente Lo que se suele hacer aquí Normalmente es Los defensores Abren así ¿Vale? Para que en el momento Que los atacantes Vayan a colocar una carga De Cermade y tal Desde aquí Tirar un C4 ¿Vale? Aunque ven que se están acercando Tira Preparate el C4 Para tirarlo O van a colocar la carga De Cermade Van a explotar la carga De Cermade Desde aquí le tiran Una granada Una granada de impacto ¿Vale? ¿Para qué? Para hacer el impact trick Pero bueno Dos refuerzos Tenemos tres Tres Cuatro Cinco Taca 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 Seis Siete Y los otros tres irían Bueno El octavo aquí Y el otro Los otros dos Ahora los comento ¿Vale? Bien ¿Por qué está todo esto? Para empezar vamos a situar A los tres defensores Que van a estar en punto Uno va a estar en la zona amarilla Como tiene que estar en esta zona Y las principales fuentes de peligro Son Garaje Y amarilla como tal ¿Vale? Luego sería la zona del pasillo Para eso tiene una muy buena cobertura Que sería este pedazo de pilar aquí ¿Vale? Al tener este pedazo de pilar Ya de por sí Se cubre de todo esto Por aquí ETC ¿Qué ocurre? Aquí es para proteger del pasillo ¿Vale? Este tío puede piquear Toda esta zona de garaje Como veis Estamos totalmente a salvo ¿Vale? Por eso ponemos este refuerzo aquí Y no al revés ¿Vale? Justamente por aquí Aquí el tío podría picar ETC ¿Vale? Incluso aquí si queréis poner un escudo Para que los tíos tengan que saltarlo Y así esperar a Pues eso justamente al salto Perfecto ¿Vale? Esta línea de disparo Una vez que está todo esto asegurado Controlado Se puede piquear tanto por aquí Tanto por aquí ETC ¿Vale? Como veis también se puede picar Hacia la zona de Tocatacata Eh... Bueno, sí Cometor, cafetería ¿Vale? Como veis 17 metros de ángulo Una persona va a estar también por aquí ¿Vale? Esta persona puede piquear Tanto garaje Tanto zonas de amarillas Tanto zona de... Bueno, fuera como tal Puede mirar por aquí Pero el ángulo que me moló muchísimo Cuando lo descubrí Fue justamente este de aquí ¿Vale? Como veis son 17 metros de ángulo Hacia la bajada de espiral ¿Vale? Está muy bien justamente este Y además al pasar por tantísimos sitios Es un ángulo bastante bueno, la verdad ¿Vale? Este para aquí Vale, por aquí como ya hemos dicho también podría ponerse Una persona también podría estar por aquí situada ¿Vale? De hecho una va a ser en amarillas Otra justamente aquí como he dicho y otra por aquí ¿Vale? Esta persona es la que se va a encargar tanto de Bueno, de estar por aquí tocando un poco la moral ¿Vale? Puede ser incluso un bandito La persona que está haciendo esta, digamos El tema de tirar C4 y tal Luego puede coger tranquilamente, se puede venir aquí atrás ¿Vale? Y en el momento que se ponga aquí atrás, por ejemplo Si aquí ponemos una Zami, podría estar bastante cubierto Por cierto, por eso está este refuerzo aquí ¿Vale? Para cubrirle justamente de la puerta ahí atrás ¿Vale? Como veis, protegido aquí Protegido de la puerta y puede estar piqueando atrás Sin exponerse como tal ¿Vale? Aquí pondríamos la rotación y la ocupación lo más centrada posible Para evitar que al rotar Nos vean por completo ¿Vale? Por eso lo más en el medio posible ¿Vale? Para que como veis, esta columna nos sirva de cobertura ¿Vale? Aquí otros dos refuerzos Y aquí, a ver, aquí podría haber otra persona Pero bueno, este ya a gustos colores ¿Vale? Como tal, con tres personas se puede hacer esto perfectamente ¿Vale? Como he dicho Esta persona de aquí puede mirar tanto a este lado como a este Bueno, es que todos cubren todo prácticamente ¿Vale? Así que eso tenedlo bien en cuenta Por cierto, esto si lo metemos un poquito más hacia acá ¿Vale? Como habéis visto, veríamos 25 metros ¿Vale? Podríamos ver desde aquí A la persona que entrase a la zona de cafetería ¿Vale? Así que lo he dicho Por eso tres personas aquí pueden defender todo ¿Vale? Ahora los otros dos refuerzos que faltan Uno va a ser la trampilla de aquí Justamente la zona de, bueno, de visa como tal ¿Vale? Justamente aquí esta trampilla Y los dos refuerzos por un sitio que Rango bajo seguramente no tendrán ni idea Rango alto obviamente sí Esto hay que reforzarlo ¿Vale? Porque desde aquí entran los atacantes Y están prácticamente aquí O sea, están aquí abajo ¿Vale? Como estáis viendo Aquí Dos defensores que quedan ¿Dónde podrían ponerse? Uno podría estar por esta posición ¿Vale? Tanto por aquí como por arriba ¿Vale? Para descubrir justamente que no entren por aquí Que no vayan a romper la trampilla Que justamente ayude a la persona que va a entrar Bueno, ayude, perdón Ayude a la persona que está aquí Diciéndole, oye, tenemos a alguien en la zona de espiral ¿Vale? Y el otro por fuera ¿Vale? Esta sería la defensa de aquí Personalmente me mola mucho Me gusta bastante Es la que intento hacer siempre Tened en cuenta que siempre juego solo Pero bueno, siempre que puedo Pues, oye, si me ha quedado las amarillas Me meto yo esto aquí Quito todo esto Y así tengo este pedazo de ángulo ¿A ser posible? Bueno, pues intento hacerlo a lo mejor con un Rook Que tenga una mira larga O con cualquier operador que tenga una mira algo más avanzada Y por supuesto que tenga algo para romper Como por ejemplo la DSL Que es de secundaria, una escopeta O lo que sea Para poder ir a abrir todo esto ¿Vale? Si no va a ser bastante complicado Tercera defensa Exposición de piano ¿Vale? Empecemos por los refuerzos Tenemos uno, dos, tres refuerzos Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Como veis, todos los refuerzos aquí puestos ¿Vale? Prácticamente en el sitio ¿Con cuántas personas se puede defender este sitio perfectamente? Solamente con tres estamos más que perfectos ¿Vale? Posiciones donde va a estar la gente Una persona va a estar en la zona de piano Es decir, justamente en toda esta posición Cubriendo tanto que no vengan de aquí O que no sobrepasen de aquí ¿Vale? Estoy vindo justamente por aquí Que no venga el tío picoteo de la ventanita Ahí a tocar los cojones ¿Vale? En plan ponemos aquí un alambre Ponemos una alarma Ponemos una trampa Lo que haga falta ¿Vale? Esto ha abierto para poder rotar en caso de que Hostia, están por allí Me han visto aquí Bueno, venga, voy a poder salir por aquí en este lado ¿Vale? Que, oye, estoy aquí y tengo que pasar Paso por acá corriendo como tal ¿Vale? Tenemos aquí dos rotaciones Esto ha sido abierto para que En el momento que esto esté totalmente asegurado Como veis Tengamos ese ángulo bastante fuerte ¿Vale? En caso de que tomen aquella posición ¿Vale? Esto es reforzado para evitar que desde allí Nos disparen Esta, esta como tal Aquí una rotación ¿Vale? Porque si lo ponemos aquí en el lateral derecho No ven desde ese lado ¿Vale? Por eso esta rotación aquí es la mejor ¿Vale? Todo reforzado por aquí Y etc ¿Vale? Hemos hecho una persona allí en piano Otra va a estar justamente por aquí situada ¿Vale? Desde aquí vamos a hacer bastante presión Hacia esta zona De entrada principal como tal ¿Para qué? Para que en el momento que los atacantes se entren Vean esto aquí Y esto esté aquí bastante más Con bastante más presión ¿Vale? Para los atacantes En el momento que veamos que no hay nadie Porque aquí podemos poner tanto alarmas Alambres Podemos poner cámaras de visión Lo que haga falta ¿Vale? Trampas y etc Esto está asegurado ¿Vale? Podemos picar al fondo ¿Vale? Igualmente aquí está la segunda persona Que esta segunda persona como veis Puede llegar desde aquí ¿Vale? También puede ayudar al compañero que está en piano A picar justamente desde aquí Mientras él está por ejemplo allí ¿Vale? También puede hacer por aquí la rotación Porque tiene toda esta cobertura del biombo A ayudar por aquí ¿Vale? Como veis Está bastante bien La tercera persona va a estar justamente defendiendo Todo este cuadrado Todo este salón ¿Vale? Haciendo que Tanto esta posición Ya puede ser por ejemplo aquí Si se quiere cerrar Bueno que se cierre ¿Vale? Si no pues alarmas Cualquier cosa para hacer Hacerle saber ¿Vale? Que hay alguien Como por ejemplo Trampas de leyes Y etc También sería muy buena ¿Vale? El titio podría picar tanto esta posición Como este de aquí ¿Vale? Tanto para acá Como para aquí justamente Que no le gusta esa Bueno lo tenemos por aquí también ¿Vale? Justamente por aquí para dar la vuelta ¿Vale? Esta persona Va a ser apoyada justamente Con la que está aquí ¿Vale? Por eso necesitamos en este caso Solamente tres Las dos personas Que estén donde les dé la gana ¿Vale? Por eso esto Esto como tal No tenemos refuerzos Esto Si lo queréis dejar así guay Si lo queréis dejar Ahí está Perdón Abierto Perfecto ¿Vale? Para rotar en caso de que Lo que sea Pero bueno En este caso Si son tres personas fijas Si os habéis dado cuenta Todas Tienen que colaborar entre sí ¿Vale? Ninguna de ellas Es nada sin las demás Y en fin Sin una sola de ellas La defensa no se ve de nada ¿Vale? Ahora Los otros dos Los dos que están por ahí por fuera Bueno en caso de que Quieren estar de Rommel Puede estar Una de dos Por este pasillo ¿Vale? Que solamente tendrá que mirar Para aquella posición espiral y tal O esto de aquí ¿Vale? Que se vaya apoyando Con el que está en principal Y con el que está aquí en piano Como tal O si no que se vaya arriba Y así Ambos evitar Que puedan romper los techos Por eso hemos reforzado La trampilla ¿Vale? Pero bueno Esta sería la tercera defensa Gente Like arriba Porque esta defensa Está bien pepinota ¿Vale? Lo he dicho Esto hay que evitar tampoco Bueno hay que evitar piquear todo Pero bueno Si piquemos Free Fire ¿Vale? Como tal ¿Vale? Justamente aquella posición Aquella espinita Y última defensa Servidores y ventanillas ¿Vale? Vamos a empezar si queréis por aquí Vamos a tener Un refuerzo Dos Tres Taca 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 Vale Tenemos tres refuerzos Vamos a ir justamente por aquí Bueno Bueno se cierra esta de aquí ¿Vale? Este sería el cuarto refuerzo Como tal Para evitar que entrasen Cuarto refuerzo Ahora vamos a ver Todo por qué está hecho Tal y cual ¿Vale? Pero primero todo esto Cuarto refuerzo Quinto la trampilla Y vamos a ir hacia arriba ¿Vale? Este creo que no lo ha dicho Vale Seis Siete Ocho Nueve Y me falta uno Que posiblemente ya lo haya dicho Pero bueno Eh Si Posiblemente ya lo haya saltado ¿Vale? Pero bueno He puesto que los diez refuerzos Porque creo que empieza a contar mal ¿Vale? ¿Por qué se hace todo lo que estamos haciendo? Para empezar Esta prácticamente no se hace nada Se refuerzan dos Esa como tal aquí tres Y aquí no se hace mucho más ¿Vale? Aquí va a estar una persona Esta persona que va a estar por aquí Va a estar piqueando Tanto esto Bueno si no quiere piquear No hace falta ¿Vale? Pero bueno Él se va a encargar de que Nadie venga desde la zona de espiral Y de esta posición ¿Vale? Justamente por aquí De que venga por aquí Etc ¿Vale? También puede picar un poquito por aquí Pero no mucho más ¿Vale? Alejú Esta de aquí Esta trapilla se quita Perdón Se rompe ¿Vale? Vamos a tener Para que vosotros lo sepáis Una persona allí ¿Vale? Una persona allí Otra persona aquí ¿Vale? Esta persona va a estar Ojo de no tanto Bueno esta persona aquí O por aquí ¿Vale? En esta posición Pero bueno Se va a mover por todo esto Va a estar piqueando tanto La zona del pasillo Ventana Los que vengan por aquí Los que vengan por allá Como tal ¿Vale? Como veis Aquí se ven los pies de algo Hemos abierto eso por algo Ahora veremos por qué Pero antes vamos a ver justamente Esto de aquí Vamos a hacer estos agujeros En el suelo Para justamente desde abajo Defender todo ¿Vale? Al igual que justamente Esto de aquí ¿Vale? Más de la vida También se abre aquí Y al igual que esto de aquí Una vez visto la defensa De aquí arriba Vamos hacia abajo Porque es donde va a Digamos va a estar todo ¿Vale? Prácticamente desde aquí abajo Se podría defender todo ¿Vale? Como veis Ah bueno igual no he dicho Alguna de estas Pero bueno no pasa nada Y los esfuerzos están claros Se abre tanto de un lado Como de otro Para poder piquear tanto Desde aquí ¿Vale? Como en caso de que Que se En caso de que Quieras jugarlo a algo más Defensivo Si decirlo ¿Vale? Justamente desde aquí ¿Vale? Incluso que te abren aquí En esta pared Bueno pues desde aquí Puedes piquear ¿Vale? Se cierra esto Para evitar que desde atrás Te pueden hacer algo ¿Vale? Como veis Justamente en esta posición Esta va a ser la tercera persona Que va a ser la que esté piqueando Todo esto La que ayude por ejemplo aquí La que ayude por ejemplo allí también ¿Vale? Y además como estéis viendo Esto es la entrada de la ventanilla ¿Vale? Es bastante bueno este sitio Así que es bastante guay Como veis En caso de que todo esto esté Despejado y tal Aquí tendríamos el paso de la puerta ¿Vale? Más justamente aquí Aquí tenemos el de la ventana Además como veis Todo bastante protegido La gente de aquí abajo Literalmente va a estar en un búnker Totalmente real Es una locura es verdad Pero bueno Aquí tenemos justamente esto Y aquí vamos a tener Situada la cuarta persona ¿Vale? Aquí en esta posición ¿Vale? Esta persona va a estar holdeando Para que la gente cuando venga Desde esa posición ¿Vale? En caso de que vengan Pues este sitio está por aquí justamente ¿Vale? Tiene este sitio bastante bueno También va a estar holdeando Que no entren por aquí por el principal También va a estar holdeando Que vengan por aquí ¿Vale? Obviamente yo aquí pondría una Una alarma Algo para Para hacer ver que Que viene alguien ¿Vale? Más que nada porque esta posición Es bastante importante ¿Vale? Y si este tío muere También te vendes mucho Pero bueno Tenemos tanto esto Tenemos también esto de aquí Y además esta persona puede estar Piqueando holdeando Toda esta posición ¿Vale? Como va a estar viendo Justamente de aquí ¿Vale? Así que bueno En principio gente Sería como tal la defensa Tendríamos cuatro personas aquí abajo Aunque bueno Esta persona de aquí Puede estar viendo tanto esto Como esto Pero bueno Romeando para ir donde le da la gana ¿Vale? Mi gente Espero que os haya gustado muchísimo Esta guía de consulado He tardado bastante tiempo en hacerla Porque el mapa salió hace cosas De un mes y medio como tal Pero bueno Al final voy con una cosa y otra Y tal Y no me da tiempo Y en fin La vida amigos La vida Sin más Espero que le deis un buen like A este videito Por supuesto que lo compartáis Y si queréis ver más defensas De cualquier mapa Bueno En principio voy a estar haciendo El día de hoy Todas defensas de todos los mapas Así que deberían estar todas listas ¿Vale? Mi gente Sin más Like arriba Y suscríbanse Que es totalmente gratuito Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo